Y seguimos, en Tafaya se ha presentado esta mañana la nueva programación cultural para este semestre en la Casa de Cultura Culturgunea. Tafaya ya tiene programadas sus nuevas actividades culturales, ya que esta mañana se han hecho la presentación de las mismas en el Centro Cultural Culturgunea. En el amplio programa destacan las representaciones teatrales que van a ponerse sobre las tablas de los escenarios tafayeses, y que enseñalamos la obra de Alberto San Juan, autorretrato de un joven capitalista español, que se estrenará el 29 de abril. Tenemos como novedad, yo creo que una de las grandes, que es la actuación del brujo, con la presentación de los misterios del Quijote en este 400 aniversario de la obra de Cervantes, de la vida. Luego presentamos también como novedad el mago Yunque, con un espectáculo de magia que no ha habido nunca en Tafaya, creo. Y luego tenemos de la programación local las dos obras de los grupos de teatro locales, Puntido, que presenta su nueva obra de teatro, y el Teatro Gabalceca. En marzo, la Orquesta Sinfonieta Académica acompañará al Orfeón Pamplones con el Requiem de Morzar. En música también actuará de mode quarter, y muy esperado es el concierto que dará la Asociación Gallarres de Amigos del Teatro, que presenta Lesis de Amore, de Gateano, Doni Echetti, el próximo 27 de febrero. Las entradas las pueden comprar a partir de mañana en la propia web del Ayuntamiento de Tafaya, Tafaya.es, y también en la misma taquilla del Centro Cultural Culturgunea. Pues está cabido, quiero decir que se llenó con el ballet ruso que vino, se ha llenado de muchos espectáculos, la gente está demandando cada vez más, y ha habido una buena predisposición a venir. La verdad que tanto nosotros como el cine, por ejemplo, se están llenando cuando en otras ocasiones costaba quizás más con otros espectáculos.